Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Gabriel Soto e Irina Baeva ganan demanda contra Laura N. por difamación. El abogado aseguró que pronto se dará a conocer el castigo que las autoridades darán a la conductora. Fue el lunes 20 de septiembre cuando los actores Gabriel Soto e Irina Baeva se presentaron ante un juzgado de la Ciudad de México para continuar con el proceso por difamación en contra de Laura N. La pareja confirmó a los medios de comunicación que la conductora de origen peruano no acudió a la audiencia legal debido a que habría sido detenida luego de intentar vender una propiedad que había sido otorgada como garantía de pago de una deuda fiscal. Tras no presentarse, automáticamente se le declaró culpable de los cargos, ya que la pareja desde el año pasado emprendió acciones legales en contra de Laura, quien había dicho palabras altisonantes en contra de Irina Baeva y Gabriel Soto. Sobre el tema, así se expresó el actor. Se hizo el desahogo de las pruebas y bueno, la contraparte no se presentó. Entonces, ahora sí ya la demanda procede. Y como yo lo dije siempre, el objetivo es marcar un precedente de que no se puede denigrar de esa manera. No puedes utilizar este tipo de lenguaje en contra de alguien, en contra de nosotros en este caso. En este caso, en televisión internacional, denigrando nuestra reputación, nuestra dignidad. Y se marcó ya el precedente para que haya un respeto entre la gente, que está detrás de los micrófonos y tiene el poder de opinar. Y siempre hay un límite en la libertad de expresión, dijo Gabriel Soto en su encuentro con la prensa. Por su parte, Irina Baeva expresó, Cada quien es libre de opinar y sobre todo sabemos que finalmente es parte de los medios de comunicación. Pero creo que siempre y cuando exista el respeto de por medio y el conocimiento de causa, en este caso no existió. Las palabras que fueron utilizadas fueron altisonantes y bueno, ya sabemos la causa de la demanda. La contraparte no se presentó, no se presentaron sus abogados ni el pliego de posiciones, por lo cual ya se pasa a sentencia definitiva. Finalmente, el abogado de la pareja, Gustavo Herrera, también destacó que pronto se dará a conocer el castigo que las autoridades le darán a Laura N. Únicamente se descargó la prueba confesional contra la señora Laura Bozzo. Al no estar presente y estar debidamente citada con oportunidad por medio del actuario adscrito al juzgado, se le hizo efectivo el apercibimiento de ser declarada confesa de las posiciones que anteriormente fueron calificadas de legales por parte de la juez. Ya no va a haber audiencia. En este momento se alegaron verbalmente lo que a nuestro derecho combino y ya está citada para el expediente para dictar la sentencia. Ahora ya está en manos de la juez para dictar la sentencia definitiva que en derecho corresponda, concluyó el abogado de los actores. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!